Hola, soy Mauricio Herrera y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista donde cada semana profundizamos en los temas de portada del semanario Universidad de esta edición En esta ocasión usted puede leer Festiva elección castiga al PLN y entierra al bipartidismo Además, partidos anuncian disposición a negociar acuerdos en el Congreso Sectores sociales aplauden los resultados de votaciones Cinco crónicas en una noche decisiva Y además, en nuestra contraportada puede leer Fiesta de alegría electoral con las principales fotografías Algunas de las principales fotografías captadas durante esta jornada Y lo invitamos a que busquen esta edición especial del semanario Universidad Donde hacemos un compendio de lo que ocurrió este domingo Con análisis, crónicas y reportajes que usted no encontrará en ningún otro medio en Costa Rica Nos acompaña esta noche don Melvin Jiménez Jefe de campaña del PAC Con quien hablaremos acerca de lo ocurrido este fin de semana Y de cómo fue que surgió y que se llegó a estos resultados Don Melvin, es un gusto estar con usted esta noche Y poder intentar entender mejor con sus aportes lo que ha pasado en estos días Gracias por su invitación y un gusto poder platicar Es un placer Don Melvin, en primer lugar En diciembre, todavía está diciembre El PAC, según diversas encuestas Incluyendo las de la Universidad de Costa Rica Marcaba una intención de voto muy baja Cinco por ciento A la vez que el Frente Amplio era el que estaba despegando Y estaba dando una sorpresa en aquel momento ¿Qué ocurrió en las últimas semanas para pasar de esas mediciones Donde se estaba marcando tan poco A este resultado del pasado domingo Donde el PAC obtuvo más del 30 por ciento de la votación Y se colocó incluso en la primera posición ¿Qué fue lo que pasó en ese camino? Bueno, particularmente tal vez hay un grupo Que venimos con Luis Guillermo hace varios años trabajando Trabajamos su precandidatura Su trabajo en la convención Y posteriormente ahora en la campaña nacional Nosotros desde el principio definimos tres momentos en la campaña La primera etapa Estábamos muy claros de que Luis Guillermo no era conocido en todo el ambiente Y por eso dijimos Démoslo a conocer como es él Como es el costarricense, profesor sencillo De ideas, etcétera Que fue lo que se dio a conocer E incluso con una escena Que alguna gente nos cuestionó Cuando aparece solo en aquel gran lugar Porque era eso Ese es el Luis, nadie lo conoce Está solo en un lugar La segunda Y ahí se hizo un serie de trabajo de spot Y de propaganda Que nos llevó a un segundo momento Que estábamos claros Que era el momento de Bueno, ese Luis Guillermo Tiene también otro elemento fundamental Que es que tiene programa y equipo Y entonces nosotros sabíamos En ese momento Que ahí empezaba una de las tareas más difíciles Era, bueno Una cosa es Ya que me conocen un poco Y otra cosa es Tener programa y equipo Y otra es Si tengo la predilección de la gente Si la gente está dispuesta a votar Y entonces El tercer momento Que nosotros habíamos estimado Y por la historia del PAC Era que enero era vital Y enero era vital para emocionar Para pedir el voto Para crear toda esta condición Que fuimos creando Y esa historia del PAC Es una tradición Digamos, un comportamiento Que ya lleva cuatro elecciones Donde el PAC siempre aparece muy bajo Y al final repunta Totalmente Es una historia Que por lo menos Hacia afuera Tal vez no beneficia Para la gente Pero para los PACsistas Digamos Ha sido normal Y era fácil de explicar No se desesperen Es así El PAC nunca remonta Las encuestas No son nuestros mejores aliados Son una fotografía No muy clara Incluso Tampoco clara Que recuerden Que los medios En general En la convención Decían Que igual Que Luis Guillermo Era cuarto Y no era el candidato preferido Ya decían Quien iba a ganar Y de pronto Luis Guillermo Gana la convención Entonces Evidentemente Para nosotros Las encuestas No era el elemento Que nos podía decir Por donde iba Y como mantuvieron Esa estrategia A la luz De los resultados Tan bajos En las encuestas Incluso a diciembre Porque uno se imagina Bueno Si arrancaron en octubre A diciembre Todavía La cosa no estaba calentando Uno imagina Que habría Ocurrido Mucha presión interna Para que ustedes Abandonaran Ese plan inicial Si Dos cosas habría ahí La primera cuestión Es que tal vez Podemos haber hecho Un giro más fuerte Pero Aquí la cuestión Electoral Está amarrada Muy fuerte Al problema económico Y ese problema económico Está amarrado A las encuestas Entonces Nosotros pudimos En nuestro plan Haber desarrollado Acciones más fuertes A principios de diciembre Pero Los recursos económicos No nos favorecían Entonces Ahí hubo que hacer Un ajuste De campaña Pero evidentemente Si Uno puede decir Que había mucha gente Que pedía Cambio 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 De la campaña Porque la campaña No se estaba dando ¿Y qué cosas Ocurren puntuales? Durante diciembre Que en su interpretación Permiten Que se dé El levantamiento Del respaldo Al PAC Bueno Yo no sé Si en otras campañas Pero en esta Nosotros nos hicimos Acompañar De un proceso De investigación Permanente Lo que llamamos Hacking y Focus Group Entonces En todo este proceso Que nosotros lanzamos La campaña De octubre Empezamos a hacer Una serie De grupos focales Que nos permitían Medir Cómo se veía Luis Y cómo se quería ver Un candidato Y cómo se veía A los otros Y por otro lado Una serie De mediciones Sobre cómo la gente Percibía que debía ser En el fondo La agenda En un proceso electoral Lo cual nos pareció Muy interesante Porque Estas mediciones Daban dos o tres elementos Para nosotros Fundamentales Lo que ya sabíamos Una persona Más que preparada La ponían como Súper preparada Una persona honrada No un político profesional Pero poco conocido Y a esa categoría Se le agregaba Una que nos complicaba Que al ser poco conocido No líder Porque la gente decía Para poder liderar Hay que tener Conocimiento Hay que ser conocido En el mundo Entonces eso Nos decía Bueno evidentemente Si esto es así Lo que tenemos que hacer Es fortalecer El conocimiento De Luis Que le va a permitir A Luis Darse a conocer Como un candidato En esto digamos Las redes sociales Se lo plantearon Como un elemento Parte importante De la estrategia O simplemente Se fue dando De manera espontánea No Nosotros tuvimos La posibilidad De incorporar En el equipo Una persona De alta experiencia En el mundo De las redes En varios contextos Varias experiencias Latinoamericanas Que ya había estado Por cuestiones Empresariales En Costa Rica Nos fuimos conociendo Y bueno Y una persona Que en otros contextos Las redes En el momento actual De la política Eran vitales Entonces Él vino Frente a estos Instrumentos De medición A decirnos Ahí tenemos que posicionarnos Y si ustedes ven Nosotros en diciembre En octubre Cuando arrancamos Teníamos 7 mil fans En diciembre Cerramos con 50 En enero Estamos con 100 mil Y estamos en 220 mil Con interacciones Que según los especialistas Pasan de Un producto exitoso De 25 mil Nosotros hemos tenido Días de 100 En 110 mil El tema Luis Es un tema fundamental En la red Entonces incorporamos Muchas herramientas Tecnológicas Que nos ayudaron A posesionar Y sobre todo A construir Ante la limitación De recursos Vía Esta vía Imágenes Diálogos Diálogos Acciones De Luis Guillermo Que era muy difícil En ese momento Pautar por la ausencia De recursos Vamos a hablar En el siguiente bloque De lo que viene Y el paisaje En estos momentos De alianzas Y demás Cuando volvamos En el siguiente segmento Aquí en su programa Puntos de Vista Donde en esta ocasión Estamos analizando Lo que aconteció El 2 de febrero Y las perspectivas Que tiene en estos momentos El Partido de Acción Ciudadana De alianzas Y de su campaña Para en el camino Hacia esta segunda ronda Del próximo 6 de abril Nos acompaña esta noche Melvin Jiménez Jefe de campaña Del PAC Para hablar de sus temas Don Melvin Del Frente Amplio Han resentido muchísimo Lo que se ha dado a llamar La campaña de miedo Que se dio Durante diciembre Y especialmente Durante enero Y hay quienes Acusan Al PAC De que De alguna manera Utilizó O se aprovechó De ese contexto Para no Si bien es cierto No entraron directamente Quizás A golpear Al PAC Perdón Al Frente Amplio Habrían aprovechado Esa circunstancia Para posicionarse Y poder Tener alguna Ventaja En lo que iba a venir ¿Cómo ustedes Interpretan Esas acusaciones Y esas críticas Fuertes Y incluso Dolidas De parte del Frente Amplio? Mira Hay un elemento Que no mencioné antes Pero que marca mucho de esto Yo creo que El tema De nuestro posicionamiento No está solo dado Alrededor de una serie De diálogos O debates Está también dado A una línea Muy fuerte Que nosotros vimos Que fue la ruta De la alegría Entrar en contacto Con gente Casa por casa Nosotros repartimos 750 mil programas Entonces llegamos A 750 mil lugares Y sabíamos Que como cualquier medio Eso se multiplica Eso queda en la casa Y la gente lo ve Y pregunta Etcétera Entonces Hubo una estrategia Muy fuerte De posicionamiento A ese nivel En ese contexto Se dio un debate Nada agradable Que en algún momento Guillermo lo cuestionó O sea También él Partió Y ustedes recuerdan Otón mismo Fue uno de los que salió Diciendo Paremos las campañas Del miedo Etcétera Y esto fue movido Por los partidos Más conservadores O más de la línea Del sistema vigente Y nosotros lo que hicimos Realmente fue Posicionar la línea Que teníamos Del principio A un Luis Guillermo Moderado A un Luis Guillermo Provocando el diálogo A un Luis Guillermo Parando Los pleitos Y diciendo Aquí lo que interesa Es discutir Por donde vamos a salir Por donde vamos a salir En algún momento Él fue muy transparente En cuestionarle A cada candidato Lo que sentíamos Que cada candidato Tenía debilidades Pero digamos En ese contexto De una campaña de miedo El PAC Habría Aprovechado La circunstancia Para posicionarse Mejor En esa De esa posición Como un Mediador Como una posición Mediadora Conciliadora Digo De alguna manera Habría sido eso Funcional Digamos Para la estrategia Lo que podemos decir Es que en política Las condiciones Son muy diversas Y las condiciones Contextuales Son así Evidentemente Nosotros al principio Teníamos una línea Muy definida O sea No íbamos por nuestra línea De posicionar A ese Luis Guillermo Formado Con cierto liderazgo En el diálogo Tratando de hacer Propuestas muy concretas Se dan las condiciones Que podía uno percibir Que podían darse En una sociedad Como la esta Que no fueron Nada diferentes Hasta la situación De la discusión De los tratados De libre comercio Bueno Y nosotros Mantenemos nuestro discurso Haciendo crítica A dos niveles La crítica A la campaña Del miedo Como nos parecía Que no debía hacerse Pero centrando nuestra fuerza En lo que nosotros Queríamos decir Y creo que una de las cosas Que nosotros siempre Enfatizamos Más que ponernos a pelear Era proponer Evidentemente En el Frente Amplio Eso se ha manifestado En las redes sociales En los últimos días Hay un resentimiento En estos momentos No solamente Por la derrota Sino también Por la derrota relativa Porque más bien También tienen resultados Interesantes Pero Hay algún Digamos Interés De parte del PAC Por Aliviar Digamos Esas Heridas O esos resentimientos Que han quedado Y habrá algún Interés De hacer algún Tipo de gesto O de señal De cara Al Frente Amplio Mira Nosotros lo que planteamos Es lo siguiente En este país La sociedad Está altamente Polarizada En el sentido De que cada vez La pobreza Ha consumido Fuerte A muchos sectores Más humildes De este país Por otro lado La corrupción Ha sido uno de los temas Que más Ha También Permiado La sociedad Costarricense Y nosotros Queremos que todos Los costarricenses En este momento Y una gran mayoría Se ven afectados En ese sentido Nosotros hoy hablamos De que Es el momento De un PAC Que provoque Muchos diálogos Diálogos con todos Los sectores Y hemos dicho Queremos empezar Con todos los sectores De la sociedad civil Como lo veníamos haciendo Cooperativas Ambientalistas Sindicatos Sectores religiosos Sectores empresariales Nos parece que Un segundo momento Tiene que ver Con los territorios Comunidades Incluso personalidades Y lógicamente Tenemos que en este caminata Están Los diálogos Con los partidos Cuando digo partidos Todos los partidos Que quieran abrazar Una propuesta De superar la pobreza Una propuesta De generar empleo Y producción Y una propuesta Que tiene que ser Para la corrupción Ahí todos Tienen un espacio Partidos Y partidarios No partidarios Gente de partidos Gente no de partidos Porque nos parece Que después de todo Lo que ha acontecido En este país Con liberación En los últimos ocho años Hay que dar un cambio De rumbo Hay que virar un país A un país Más inclusivo Más justo Y ahí Creemos que sí Que tenemos puntos Que podrían estar Muy en consonancia Con gente Que se identificó Con el Frente Amplio Con gente De la Unidad Social Cristiana Con gente Que no participó Porque yo creo Que sí En el conjunto De la sociedad Costalicense Hay un sentir De que debemos Virar el cambio De este país O si no Vamos a entrar En profundas Crises En el Mediano ¿Cómo interpreta usted Los resultados Obtenidos Por el Frente Amplio? 17% De votación Para su candidato Presidencial 9 diputados Crecen de 1 a 9 En términos generales ¿Cuál es su interpretación De esos resultados De Frente Amplio? Bueno, yo creo Que en general Lo que se acontece hoy Como ha dicho Luis Guillermo Se acerca más A lo que puede ser Una democracia parlamentaria Evidentemente No podemos negar Que entonces El Frente Amplio Como otros sectores Tiene una Digamos Un espacio En la sociedad Costalicense Muy significativo Y ellos como tal Si bien es cierto No ganaron Para pasar a la segunda ronda Deben estar muy contentos Por lo que lograron Tener 9 diputados De tener uno Es un tema Que les puede Digamos Animar En su camino De consolidación partidaria El PAC necesita Del Frente Amplio En esta segunda ronda Necesita de los votos De los seguidores Del Frente Amplio Para Ganar En esta segunda ronda Bueno yo creo que se necesita De los votos Del Frente Amplio Necesita de los votos Del Partido Unidad Social Cristiana Necesita de los votos De los partidos pequeños Que se expresaron O sea realmente Creo que es necesario Ganarle la liberación Con una victoria Muy importante Que le dé legitimidad A todo el proceso Que se viene Que es muy fuerte Un proceso de concertación Diálogos y cambios Y sobre todo Un proceso Que se va a expresar De esa manera Muy fuerte En la asamblea legislativa Y como atraer los votos De partidarios De otras agrupaciones Cuando digamos Ya de antemano Algunos de ellos Están planteando Que no va a ser Un cheque en blanco Sino que Deberían establecerse Algunos tipos De negociación Eso es posible ¿Estaría el PAC Dispuesto a hacer Negociaciones Con distintos partidos En aras de Atraer ese Caudal electoral? Si por negociación Se entiende Entre Ofrecer puestos Eso no es cultura PAC Si por negociación Se extiende Priorizar temas centrales De la costarriencia Ahí estamos La caja del seguro social La recuperación De la productividad En este país El empleo El parar Toda la cuestión De la corrupción O sea Ahí se En darle prioridad Al agro Si esos son puntos centrales Lógicamente Y creemos que los costarricenses Hoy Más que estar viendo Y vos lo sabes bien En América Latina Y en el mundo en general Hoy los partidos Incluyendo el mismo PAC Son fuerzas Que en sí mismas No son tan fuertes Como tal Hoy es la sociedad civil Que emerge Con más fuerza En todos los contextos De América Latina Y en nuestro país Continuaremos hablando De esto En el siguiente bloque Aquí en su programa Puntos de Vista No se separen Te volvemos Gracias por continuar con nosotros En su programa Puntos de Vista En esta ocasión Nos acompaña Don Melvin Jiménez Jefe de campaña Del partido Acción Ciudadana Don Melvin Conversamos ahora De las De las posibles Negociaciones Que se puedan emprender De cara a la segunda ronda ¿Cuáles son Los límites Que tendría Cualquier proceso De negociación Con otras fuerzas políticas Para intentar obtener Los Sus caudales electorales Y si es Para ustedes Imprescindible Llegar a esos acuerdos Para Aglutinar Esas fuerzas Bueno Fundamentalmente Creo que para nosotros Los acuerdos centrales Están en la propuesta Que hicimos a la ciudadanía Esos 10 temas Y esos 3 pilares Parece que nosotros Son el límite En que nos debemos mover Temas que como te digo Busca la productividad La inclusividad La justicia social Y sobre todo El de tener la corrupción En ese sentido Con todos aquellos Ciudadanos Organizaciones sociales Incluyendo partidos Que digamos Que podamos concertar Alrededor de eso Vamos a estar caminando Juntos a un proceso Electoral de abril Pero cuando decimos esto No estamos volviendo A la visión tradicional De acuerdos De cúpulas Escondidas O sea Nosotros queremos Dialogar con la ciudadanía Dialogar con las organizaciones Y establecer y comprometer Nuestra ruta Los próximos 4 años En esa perspectiva Estos 2 meses De aquí a la segunda ronda Son Muy delicados Porque dependiendo De como se muevan Unos y otros Así Van a salir Los resultados ¿Qué no deberían hacer? ¿Qué diría usted En estos momentos Que no debería pasar Dentro de una fuerza Como el PAC Durante estos 2 meses Para impedir O evitar Que haya un resultado Perjudicial? La primera cosa Debemos seguir transitando Como Guillermo lo ha dicho Con una posición De hacerle honor A la verdad Hacerle honor A nuestra propuesta De trabajo O sea No podemos Entrar en contradicciones Lo que hemos propuesto Ahí es un contrato Digamos Con la ciudadanía Que puede mejorarse Y puede ampliarse Pero no puede traicionarse Eso me parece Que es la primera cosa Que nosotros estamos claros Que debemos caminar La segunda Es también Un tema fundamental En nuestro partido De una historia Digamos Muy ligada A militantes Fundamentalmente PAC Hoy tiene la capacidad De abrir Las manos Para acoger a todos Y eso no es tan sencillo A veces En esta sociedad Miramos al otro Que no viene caminando Con nosotros Y bueno Y qué pasa Si uno del PUS Uno del Frente Amplio O un liberacionista Se ha convencido De que Quiere sumarse Y colaborar Y trabajar Hay un trabajo Muy fuerte Que tenemos que hacer De decir Todo aquel Que abrace La propuesta De cambio Basada En ese plan De trabajo Que nos ha dado Debemos tener La capacidad De incorporarlo Y eso es uno De los grandes errores Si no tenemos La capacidad Si identificamos A la gente Ya pasó La primera contienda De los trece Solo quedan dos Y de esos trece Habían once Que tenían matrícula Y entonces Muchas veces Y creo que así va a ser De esos once Que no entran En la segunda etapa Están dispuestos A matricularse Si alguna De las propuestas Le convence Y tenemos que tener La capacidad De apertura De diálogo De recibir Y sumarnos En las cuestiones Que son estratégicas Eso implica Un trabajo interno Importante en el PAC Porque el PAC Tiene su historia De dogmatismo De cierto sectarismo interno Totalmente de acuerdo Usted ha dado Con un tema Que para nosotros Es el gran desafío Cuando decía ¿Cuál es el Bueno de que la gente Quiere estar con nosotros Y no tenemos Y además hay todo un tema De un grupo Dentro del PAC Que apela a cierta Incluso pureza Total Partidaria Claro Y las elecciones Hoy Ningún partido En un lugar del mundo Los gana Con sus militantes Los gana Realmente estableciendo Un vínculo De propuesta partidaria Con la ciudadanía Y para poder Atraer a la ciudadanía Hay que estar muy abiertos Y eso es El principal desafío Al que hoy nos enfrentamos Tener capacidad De apertura Para sumar Precisamente Bueno Comenzando Comenzando a hablar De esos temas Yo le quería preguntar Acerca de Las debilidades Del PAC En esta elección Se evidenció En los resultados Que el PAC Una vez más Es un partido De zonas Principalmente urbanas Digamos Ya se ha extendido Un poco más Pero es Esencialmente urbano Pero En un lugar En provincias Como Punta Arenas Guanacaste Y Limón Si hubiera sido Por esas provincias El PAC Habría perdido De manera desastrosa ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué No logran implantarse En las provincias En las costas Y en zonas Más pobres? Están ligadas A dos situaciones Yo creo que La primera Bueno Yo diría tres Una dijiste Que es importante Reconocer Que si bien El PAC Es un partido De 13 años Todavía le falta Mucha capacidad De su estructura Propia organizativa Es decir Tenemos lugares De alto nivel Organizativo Y todavía Continúan Muchos lugares Con bajo nivel Organizativo Que está muy ligado También al proceso De formación De su militancia Un segundo elemento Evidentemente Es que nuestras sociedades Son muy capital céntricas Son del GAM Y mucha de la construcción Se hace alrededor De la gran área metropolitana O la gran valla central Y bueno Y eso limita mucho Las acciones Que permitan No solo Concebir teóricamente Una propuesta territorial Sino poderla llevar Y bueno Y eso también pasa Por un elemento Que yo le mencionaba Antes La cuestión económica Nos limitó Porque el desplazamiento Al interior del país Es un desplazamiento Más costoso Que implica Mayor tiempo Y recursos Y eso Estuvimos limitados Pero ¿Por qué El Frente Amplio Si lo logró? De hecho El Frente Amplio Se colocó ya como Segunda fuerza política En alguna de esas provincias E incluso ganó Por ejemplo Lugares como Golfito O Los Chiles Bueno yo parto De ese elemento Que también Tiene que ver mucho Con los orígenes De los partidos El PAC es un partido Que se ha sacrificado De clase media Y no podemos negar Que el Frente Amplio Tiene una base Más popular Y también Yo creo que Habría que reconocerle Yo conozco Soy amigo Por parte De una experiencia Que tiene que ver Con el mundo cristiano De los padres Ronald Vargas Y el padre En ¿Cómo se llama? En Limón Y ellos Vienen con un trabajo De muchos años A nivel de la gente Más sencilla Y yo creo que Uno podría decir Que esto también Nos trae al Frente Amplio De lograr forjar Una agenda más territorial Que me parece Que es fundamental En el presente Y futuro del PAC ¿Cómo lograr Expresarse más En esos sectores Excluidos del desarrollo Económico costal? Y nada más Hago la aclaración Para que el público Entienda que usted Es obispo De la iglesia luterana Sí, exacto Por eso conoce bien Al mundo religioso Y con ellos Hemos hecho mucho trabajo De derechos humanos En general En estos lugares Una pregunta Ya se nos está yendo el tiempo Pero se lo quería consultar Don Melvin El PAC El domingo pasado En el primer corte Aparecía con 21% Frente a 36% De liberación Y fue subiendo 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 Hasta que dio la sorpresa Y se colocó incluso Por encima De la liberación nacional ¿Usted alguna vez Imaginó O pensaron Que un resultado así Era posible? Sinceramente Sí Sinceramente Estábamos convencidos De que nosotros Éramos que entrábamos A la segunda A la segunda fase La última semana Pensamos que No íbamos a entrar A la segunda fase Sino que más Lo que aconteció En los últimos 10 días En las visitas ¿Y eso es por fe O por datos? Yo creo que tiene las dos cosas Tiene las dos cosas Por un lado Evidentemente La política No es solo razón Es emoción Y la emoción Te la da el contacto Con la gente La movilidad El encuentro Etcétera Pero bueno También teníamos datos Datos muy importantes De cómo venía quedándose Nuestro crecimiento Frente a liberación Que estaba aconteciendo Con liberación Cayendo Cómo estábamos subiendo Nosotros Cómo se había estancado Y caído Villa Alta En el Frente Amplio Y veíamos Un libertario En pecado Entonces teníamos datos Nosotros semana a semana Teníamos las mediciones Y en los últimos 15 días Cada tres días Teníamos mediciones Entonces También esos datos Nos permitían Afianzar el mensaje Y una cosa fundamental Luis Guillermo Es una persona Muy capaz Con mucho vínculo Con el costarricense Pero nosotros le decíamos Te falta calle Y si ustedes ven En los últimos 15 días Luis Guillermo Se levantaba a las 4 de la mañana Para estar en cenada O en ferias O en paradas Y se acostaba a las 12 de la noche Con Riron Los otros partidos Especialmente Liberación Nacional ¿Subestimaron A Luis Guillermo Solís? Creo que sí Creo que sí Por lo que uno conoce Poco Pero los diálogos Con el mundo político Veían que su estructura Y su historia Iban perfectamente A darles un triunfo seguro Y yo creo que La sorpresa se dio Precisamente Porque no lograron Ubicar El cansancio Que el pueblo costarricense Tenía ya De sus políticas De exclusión Y tenían Todo el tema De la corrupción Y yo creo que Luis Guillermo Aparece como el candidato Precisamente Que puede darle un giro A esta sociedad Don Melvin Le agradezco muchísimo Su presencia En nuestro programa Esto ha sido todo por hoy Los esperamos La próxima semana En una nueva edición De Puntos de Vista Aquí en Canal UCR ¡Gracias!